Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero sería 3 por 9, 27, baje el menos, 4 por 6, 24, y ahora los de abajo, 4 por 9, 36. Restamos arriba, queda 3, y con el 36 de abajo se pueden simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 3, arriba y abajo, 3 entre 3 es 1, y 36 entre 3 es 12. 1 y 12 ya no se pueden dividir entre un mismo número, entonces ahí termina.